La música autóctona, la música andina es importante porque es parte de nuestra vida, parte de nuestra cultura. Estar aquí al pie de la montaña con todos estos maravillosos paisajes, del viento, de las nevadas, eso te conmueve el alma, te conmueve el corazón y uno entiende mejor la grandeza de Dios. Ama la vida, el buen vivir, domingo, 18 horas 30, Ecuador TV, me gusta.